Te deseo de todo corazón una feliz navidad y a ser posible con todos tus seres queridos. Que nazca la paz en tu gran corazón y puedas escuchar más allá de las palabras. Que se ilumine tu gran corazón de luz y puedas ver las maravillas y alegría que te rodean. Disfruta cada momento y sobre todo, sé feliz. ¡Feliz Navidad!